¡Ahhh! La Andreica no para, es la que más se mueve. La Andreica no para, es la que más se mueve. La Andreica no para, es la que más se mueve. La Andreica no para, es la que más se mueve. La Andreica no para, es la que más se mueve. La Andreica no para, es la que más se mueve. La Andreica no para, es la que más se mueve. ¡Aplausos!